Hola, ¿Cómo están amigos de personalidades? Mi nombre es Areli Pimentel, como siempre un placer estar con todos ustedes. El día de hoy teníamos un gran invitado que la verdad tiene mucho que contar, es una gran trayectoria, él ya fue senador de la república, diputado local, diputado federal, y por supuesto que nos va a poder contar parte de su personalidad, que es el objetivo por supuesto de este programa, y sobre todo que nos interesa que todos nuestros invitados pues logren algo en las nuevas generaciones, que sean un referente para todas ellas, y es principalmente el objetivo de este programa. Hoy justamente quiero dar la bienvenida y agradecer por aceptar la invitación al licenciado Francisco Arroyo Vieira, a quien de verdad le damos la bienvenida en personalidades y agradecemos su tiempo. Licenciado, ¿Cómo está? Gracias por aceptar. No hombre, estoy encantado de la vida de platicar contigo, Areli. Muchísimas gracias. Pues vamos a iniciar, creo que es importante conocer un poquito de usted, más allá de lo que podemos llegar a ver en medios de comunicación, que luego no lo presentamos, ¿No? Entonces creo que es importante conocer cómo nace justamente pues el personaje del licenciado Francisco Arroyo Vieira. Platíquenos un poquito, ¿Cómo fue su infancia? ¿Fue feliz en su infancia? Sí, inmensamente feliz. La infancia de nosotros fue una infancia muy libre, porque podíamos salir a la calle, podíamos andar en bicicleta. En mi caso, los choferes de los autobuses urbanos eran amigos de mi padre, mi padre es, pero entonces era un médico muy activo, era el médico de los mineros, era el médico de la sociedad guanajuatense, era un médico y es un médico muy querido, afortunadamente. Entonces me subía de repente con el charro raya a un camión y le daba la vuelta a la ciudad y me volvían a bajar. Crecí con unos tíos que yo veía muy mayores de edad, la verdad es que tenían 60 años, la edad que yo tengo ahora. Mi tío era comerciante, mi tía era una mujer pues muy conservadora, que tenía una casa muy bella en el paseo de la presa. Entonces fue una infancia sumamente feliz, fuimos cinco hermanos de una familia de clase media, vamos, nunca tuvimos las cosas en exceso, pero no nos faltaba nada y mis pantalones acababan en el quinto de mis hermanos y no decíamos nada y teníamos una bicicleta que luego también nos íbamos pasando todos. En fin, fue una infancia muy feliz en Guanajuato, en donde se respira un ambiente de cultura muy agradable, desde muy niño íbamos a los conciertos de la orquesta sinfónica, luego me metí al coro de la universidad, en fin, una infancia muy grata, muy bonita, desgraciadamente los niños de ahora no pueden ser tan libres de salir a la calle y andar en bicicleta en la calle porque pueden ser atropellados o pueden ser sustraídos o lo que sea. No, yo no, yo andaba por doquier, por todo Guanajuato y sí, sí, fui muy feliz. Platícanos un poquito cuál era su personalidad, ¿era un niño tranquilo, inquieto, de esos niños que regaño tras regaño o simplemente tranquilo, ¿no?, en su infancia. Viví una gran parte de mi infancia con mi tío Leonardo y con doña Ernestina. Mi tío Leonardo Morales, colmenero, y mi tía Ernestina Vieira, hermana de mi abuelo, no tenían hijos. Entonces, mis padres que tenían cinco, bueno, pues, podían prescindir de uno, del primero, y yo crecí casi con ellos. Entonces, la verdad es que era un niño de traje los domingos. Era un niño de corbata, era un niño que acompañaba a los tíos los domingos a León. Íbamos a misa a la una catedral, luego pasábamos por el pasaje catedral. Mi tía tenía obsesión por las pantuflas hogar y llegaba ahí yo con el doctor Skull. Comíamos en el Hotel León extraordinariamente bien. Íbamos a visitar a mi abuelo, regresábamos. Era un niño muy educadito. Me decían el mejor alito, un adulto chiquito. Perfecto. Luego, pues, esta etapa, que para todos luego es complicado, la adolescencia, la juventud. ¿Cómo es para usted esta etapa? Que ya obviamente, pues, ya es algo diferente a la infancia, ¿no? Yo fui un niño muy inquieto, pero con una gran inclinación por la política desde siempre. Entonces, yo a los 13 años ya era candidato a la presidencia de la Sociedad de Alumnos de mi escuela. La logré, gané. Nunca perdí una elección en mi carrera política, afortunadamente. Quizás por eso me retiré, porque a lo mejor la siguiente la perdía. Entonces, era un joven, un adolescente, muy inquieto. Era orador en campañas políticas de personajes, de candidatos al gobernador, pero también lo era en mi escuela. Fui presidente de la Sociedad de Alumnos cada vez que pude. Y sí, fui un niño muy inquieto. En la prepa ya empecé a escribir en el periódico, empecé a ser locutor, operador de Radio Universidad de Guanajuato. En fin, a los 16 años, ya era yo asalariado, ya me mantenía, afortunadamente. ¡Oh, guau! Pues es que inició muy pronto. Y esa era una de las preguntas que yo tenía. ¿A qué edad? Pero bueno, me queda claro que desde muy niño, pues, tenía la inquietud del tema político. Pero ya hablando en un partido como tal, este, ¿cómo surge la idea de decir, bueno, ya me voy a involucrar en el Partido Revolucionario Institucional? ¿Fue por decisión propia entrar a este partido o bien hubo alguna invitación? Mire, primero, en este país todo mundo éramos del PRI hasta que no se demostrara lo contrario, porque prácticamente era un partido único. El PAN era un partido testimonial muy, muy meritorio, porque la verdad es que hacía falta. Decía el maestro Reyes Heroles, a quien conocí, por cierto, de lo que resiste, apoya. Y el PAN hizo una muy buena labor desde en aquel entonces para que el PRI no estuviera solo. Y al PRI le convenía mucho que existiera el PAN para no ser un sistema político de un partido único, casi dictatorial. Los partidos políticos tienen su razón de ser, que la gente pueda optar por aquel candidato que mejor le parezca. Entonces, el PRI venía de una etapa muy dura, del 68, en donde los jóvenes se sentían marginados, se sentían enojados, se sentían muy, muy enfrentados con el gobierno. Pasaron muchas cosas en 1968 y en 1971. El PRI estaba muy preocupado por cooptar a todos los que éramos presidentes de sociedades de alumnos. Entonces, nos cooptaron a todo, nos llevaron al PRI, nos abrieron las puertas, nos dieron muchas facilidades para ingresar. Hicimos una organización juvenil muy fuerte en aquel entonces. Mis compañeros de organización juvenil eran gentes de la talla de Mariano Palacios, de Beatriz Paredes Rangel, en fin, de un sinnúmero de gentes, muchos que llegaron a ser gobernadores de sus estados. Roberto Madrazo era dirigente nacional en aquel entonces. En fin, lo que les quiero decir es que en el PRI tuvimos muchas y muy buenas oportunidades. Muchos de mis compañeros apenas dieron la edad que la Constitución y la ley les exigía para ser requidores, otros para irse a la Cámara de Diputados y yo no podía porque era verdaderamente casi un niño. Pero el PRI no se abrió las puertas y ahí estuvimos. ¿Alguna vez pensó en que iba a llegar a lugares como la Senaduría, como la Diputación? ¿Sí lo imaginaba o se fueron dando las cosas? No, naturalmente. Naturalmente, yo me preparé toda la vida para ser primero diputado. La primera vez que pude ser diputado local, no lo logré porque no tenía la edad. Tenía 21 años, entonces el líder máximo del partido, que era el gobernador en aquel entonces, me dijo, no puedes ser diputado porque no tienes la edad y te pueden recurrir tus compañeros de partido que quieren la posición o bien los partidos de oposición y no fui. Luego vino un bachito, pero me dediqué a asuntos de partido, a ganar elecciones en Guanajuato y en otros municipios y en otros estados y posteriormente a coordinar las campañas de los candidatos a diputados. En mi distrito era gente muy buena. Luis Antón Rodríguez fue diputado por mi distrito tres veces, un gran parlamentario mexicano al que yo le coordiné la última campaña. A los 32 fui candidato a diputado. Ya no tenía una competencia política real, aunque veníamos de 1988, donde hubo elecciones muy reñidas. En 1991, el PRI y Colosio, que me invitó a ser candidato a diputado, se preocupó porque en los 300 distritos electorales hubiese candidatos, pues que tuviésemos alguna comunicación o una gran comunicación con nuestro electorado. Entonces yo recuerdo que en aquella campaña con 32 años adelgacé 8 kilos y mi esposa los engordó, porque ella se comía todos los moles en las comunidades y yo estaba pues saludando a la gente, hablando, diciendo y ella comía los moles y los fideos. Gozamos mucho nuestras campañas. Para mí las campañas políticas eran una fiesta, eran una fiesta de abrazar gente. Yo siempre dije que no podía ganar una elección si no tocaba a mis electores. Entonces a todos mis electores les daba una palmada, un apretón de manos, un abrazo. Yo recuerdo que llegaba a la casa de ustedes, a esta casa en donde hemos vivido los 36 años que tenemos de casados, pues con las manos hinchadas, con los pies hinchados de tanto caminar, de tanto abrazar a la gente, con la garganta verdaderamente raspada, porque eran jornadas extenuantes. No había posibilidad de perder porque las encuestas me lo decían, pero había que tomar las cosas en serio y con responsabilidad. Y las veces que hice campaña, siempre por Guanajuato Capital, y la vez que hice campaña al Senado de la República, las hice como si tuviese yo todas las posibilidades de perder y no de ganar la elección. Esto es, las hice con el ánimo de llegar al electorado, de escucharlo, y luego de regresar tantas veces fuese necesario para hacer una gestión por la gente. Y me da mucho gusto porque de repente paso y veo una calle y digo, esta yo la gestioné, o veo una escuela, o veo el arreglo de un portal de Romita o de Silao, o veo algún pozo en una comunidad y dije, bueno, pues yo me tocó traerles aquí la bomba o arreglarles. En fin, es la satisfacción del deber cumplido que no siempre se les da a los políticos. Claro, ¿cree que ha cambiado esta manera de hacer política, de hacer campañas, de digo, de lo que usted nos comparte, de esta experiencia de visitar a tantas familias, a tanta gente, saludarlas, ¿ha cambiado? Sí ha cambiado porque de repente hay candidatos federales o estatales muy fuertes. Entonces los candidatos locales a diputados, pues se suben en las campañas de los candidatos fuertes, ¿no? En la última elección prácticamente ganó mucha gente de Morena o en el estado del PAN, porque llevaban a candidatos, el PAN a gobernador y el Morena, sin lugar a dudas, a la presidencia de la república, y aunque no hicieran campaña iban a ganar. No, yo llevaba candidato fuerte, pero hice campaña como si fuera el último día de mi vida. Esto es, salíamos de aquí muy temprano, llegábamos muy noche. Repito, yo en cada campaña adelgazaba ocho kilos y mi esposa los engordaba. Ella acababa muy enojada porque decía que le dejaba todos los moles y todas las sopas de fideos que nos dieron en muchísimas comunidades, porque aparte no solo es llegar a decir, ahí viene el candidato a diputado, no, ahí viene el que es tu amigo, voy a llegar a la casa de Matiana a tomar consomé de pollo, o voy a llevar a la casa de Juan Gaitán a la comunidad de menores, y luego voy a ver, voy a la Calaverna, a la cuarta parte, a San Diego, a San Dieguillo, y luego voy al Pastel, y voy al Jitomatal, y voy a Santa Teresa, y voy a San Isidro, y voy a San José de Cervera, porque en todos lados tenía un amigo, un amigo al que ir a ver, y claro, era mi representante en la casilla, y claro, convencí a sus vecinos de votar. Me pasó una anécdota muy chistosa. La primera vez que fui candidato a diputado, en el 91, en el PRI Nacional me dijeron que no tocara Colonia de Nuevo México, ni Providencia de Nápoles, ni San Antonio, Texas, que son tres comunidades que están muy cercanas, porque ahí las encuestas nos decían que íbamos a perder muy feo. A mí me había tocado el privilegio, en el gobierno del INSEADO Velasco Ibarra, de llevar a cabo los trámites expropiatorios para lo que hoy es el Aeropuerto Internacional de Guanajuato, que por cierto, debía llamarse Aeropuerto Internacional José Alfredo Jiménez, eso es lo que yo creo. Pero bueno, a lo que voy es que me hice amigo de los campesinos, iba a los sábados a verlos, llegamos a un convenio en que yo les pagaba su corte de alfalfa, aunque ya no sembraran en tanto la Secretaría de la Reforma Agraria les pagara su tierra, les dimos una compensación porque les habían dado muy poco dinero por su tierra, e hice grandes amigos. Cada sábado llegaba unos kilos de carnitas, unas tortillas, un bote de chiles y unas cervecitas. Y quiero decirles que allí a la sombra de un huisache nos sentábamos y comíamos. No hice campaña ahí porque me decían que iba a perder muy feo. Pues cuál fue la sorpresa que gané. Y gané esa y prácticamente todas las comunidades de mi distrito. Luego las elecciones se fueron poniendo muy difíciles. La última elección fue para mí verdaderamente pues muy muy estresante porque si los números ya se apretaban mucho, el PRI dejó de ser. Y creo que para fortuna de la sociedad mexicana, partido casi único, empezó a competir de manera muy fuerte con otros partidos políticos. Y la última campaña política fue para mí, bueno, muy 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 desgastante. La campaña del Senado de la República también. Cuando fui candidato senador me encontré con que el que iba de candidato a gobernador había perdido en 15 días 13 puntos. Esto es, estábamos a unos puntitos de ser la tercera fuerza política en el Estado y no la segunda. Tuve que hacer una campaña como si fuera la última de mi vida porque era, había muchas posibilidades de que perdiera esa elección y no afortunadamente llegué al Senado y llegué en muy buenas condiciones. ¿Te extrañas las campañas? No, ya no. Extraño las primeras campañas porque eran campañas con otra, con otro aroma. Desgraciadamente los políticos acostumbraron a un electorado cautivo a, desgraciadamente, a comprar voluntades. Entonces, en la última campaña yo llegaba a una comunidad y me decía, ¿qué me va a dar? Porque ya vino el del PAN y me dio tal cosa. Porque ya va a venir el del PRD pasado mañana y le vamos a pedir tal cosa. ¿Qué nos va a dar? Y yo les decía, oigan, les he dado mi amistad y mi atención durante tantos años. Finalmente me ayudaron, finalmente me daban el voto, pero esas campañas ya no me gustaban. Siempre gané mis elecciones básicamente por la confianza que me dieron mis vecinos de La Cañada en Guanajuato. Pues, mis vecinos de esta ciudad a la que amo tanto, yo siempre salía adelante, aunque pudiese perder de repente en otras partes de mi distrito o del estado, pero Guanajuato siempre me daba una gran cantidad de votos y salía adelante. Entonces, sí, ya no, ya no, ya no extraño esas campañas porque aparte se requiere de una gran energía. La política y más la política de tierra es para los jóvenes, ya no es para nosotros. No es para gentes como tú. Ah, bueno. A usted le tocó vivir un momento muy trascendental en nuestro país. Estaba como diputado y luego este cambio donde por primera vez se veía la oportunidad para un partido distinto, no en esta ocasión para el PRI. Y que, bueno, pues hubo cambios en esta ocasión, pues ganó justamente un personaje que además era gobernador de Guanajuato y que el panorama para nuestro país se veía totalmente distinto. Usted, por supuesto, en un partido distinto que era el PRI, tengo una inquietud por saber si en alguna ocasión usted recibió, justo en ese momento de este cambio de partido que estaría al frente de las acciones de nuestro país, de gobernar nuestro país, tuvo alguna indicación de algún otro partido, en este caso del que estaría en este momento gobernando, para unirse a sus filas. Sí, diez días antes de la elección de Vicente Fox. Me lo encontré, me enseñó las encuestas, coincidimos en un viaje a México, me enseñó las encuestas, me dijo, mira, no hay manera de que no sea presidente de México, estoy muy alto en las encuestas y me encantaría que colaboraras conmigo. Entonces, solo te pido que estés atrás de mí en el miten de cierre de campaña. No hables, no declares si quieres, no renuncies a tu partido, solo está atrás de mí. Y mínimamente te voy a ser subsecretario de Estado, mínimamente. Sin embargo, yo era candidato otra vez a diputado, no quise traicionar a mis compañeros que me habían acompañado en la campaña, llegué a ser entonces diputado local. Vicente se enojó mucho, no me habló en tres años, luego me volvió a hablar porque regresé a México de diputado federal, ya nos llamamos, nos invitó a mi esposa y a mí a los pinos, Martita Zagún cocinó un espagueti, y yo estaba un poco nervioso porque nunca se quitó los anillos y con la mano revolvió el espagueti. Yo no sabía qué tanta higiene pudiese haber en los anillos, pero finalmente nos comimos el espagueti, nos bebimos un vino y entonces me pidió que le ayudara para hacer algunas reformas estructurales. Íbamos a empezar a tratar de hacer las reformas estructurales, algunas se lograron, otras no, pero sí me invitó, me invitó, luego ya en el gobierno me invitó a ser subsecretario de gobernación, tampoco acepté, y algún gobernador del PAN de Guanajuato me invitó a ser secretario de gobierno, y no, no acepté, el PRI fue conmigo muy generoso, me dio oportunidad de ser su candidato en siete ocasiones, y consideré que para el político la autoridad moral y la congruencia era un valor fundamental. Yo siempre he dicho que el transfuga, esto es el que salió en partido y se va a otro, queda mal dos veces, quedan mal con sus compañeros de partido que lo fueron, aún cuando el PRI ahorita está en pésimas condiciones, pero también queda mal con los compañeros nuevos de partido, porque nos ven como advenerizos. Entonces preferí, cuando me retiro de la política, hacerlo desde una militancia pasiva, esto es, no renuncio al PRI, no participo en el PRI, pero estoy en paz. Claro, claro, eso es importante. Hay una pregunta que yo creo que muchos guanajuatenses, al igual que yo, nos hacemos. Una figura como usted, con su trayectoria, con la preparación que tiene, ¿por qué nunca fue candidato a gobernador de Guanajuato? Porque no me dejaron, porque no me dejaron durante toda mi instancia en el Senado. Yo el primer día que pisé el Senado, empecé mi pre-campaña, gobernador. Entonces recorrí el Estado muchísimas veces, entonces se podía recorrer el Estado con una enorme placidez, porque había condiciones de seguridad extraordinarias, porque llegaba a Yuridi, al Donají, con el güero a comer un caldo de pescado blanco, luego me iba con mi amigo Don Rogelio Serna a Moroleón, o luego me iba con Baldo Chavero a Victoria, o con mis amigos, Landa Verde a Jichú, llegaba con los Mendoza a San Luis de la Paz. En fin, yo tenía una misión, tenía un gran amigo en cada municipio. Hablaba con el cura del pueblo, me platicaba qué pasaba, con las damas voluntarias del hospital, me reunía a desayunar con el Consejo de la Cruz Roja. Fui durante muchos años presidente de la Cruz Roja de Guanajuato, no sé, de repente me invitaban a una sesión de Cruz Rotario. No había manera de que perdiera esa elección, porque fui invitando a muchos personajes muy prestigiados en las sociedades locales, pero también a personajes de otros partidos políticos. Entonces no había manera de que yo perdiese la elección del 2012, no había manera. Pero no me dejaron, el candidato presidencial habló conmigo, me dijo que no me convenía ser candidato, en fin, creo que había compromisos extra partidistas que había que cumplir. Mi cercanía con algunos personajes de la política nacional no era bien vista por entonces, por el entonces candidato presidencial, y me tocó del brazo y me dijo, yo sé por qué te digo, no te conviene ser candidato a gobernador, porque en una de esas la andas perdiendo. La verdad es que yo no veía cómo perder, y me dijo pero, pero sé que si la ganas no vas a aceptar un resultado adverso y te vas a meter con 10 mil gente a Palacio Gobierno. Le dije, tienes razón, pero no me voy a pelear con el candidato a la presidencia de la República, que va a ser presidente de México, porque entonces va a castigar al Estado. Me ofrece ser diputado federal esta vez por la vía pluri, y me ofrece ser presidente de la Cámara, pero yo tenía muchos compromisos en el Estado, entonces le saqué una listita, y le dije, oiga, esta gente me ha acompañado durante varios años, en la aventura de querer ser candidato a gobernador. No voy a poder, porque contra la voluntad de un candidato tan fuerte como usted, va a ser muy difícil, pero quiero que le cumpla a todas estas gentes, y les cumplió a todos, o a casi todos, y por eso es que no fui candidato a gobernador, no fui gobernador, me faltó ser gobernador, me preparé toda la vida para ser gobernador, no lo fui, yo creo que ya no lo seré, ya es muy difícil, no estoy en la política militante activa, no hay condiciones, ya pasaron mis mejores momentos, estoy inactivo en la política, pero a este Estado al que amo tanto, lo conozco como la palma de mi mano, y conozco, puedo contarle una anécdota de cada municipio y el Estado, y cuando un político logra eso, es que conoce profundamente a su Estado. ¿Quiere decir entonces que ya no aspira a nada del problema? No, a nada, aspiro a vivir en paz, aspiro a gozar a mis nietos, aspiro a platicar con usted en una charla tan amena como esta, aspiro quizás un poquito más adelante, ya con mayores disciplinas de tiempo, y ya con el despacho caminando de otras maneras, yo he litigado durante 30 años, mi despacho en la Ciudad de México afortunadamente está en manos de dos jóvenes abogados extraordinarios, muy talentosos, con mucha energía, y está caminando y está en marcha, entonces aspiraría a por concurso de oposición, ganar una cátedra en la Universidad de Guanajuato, o ir como voy hasta ahora a dar charlas esporádicas de derecho parlamentario, de derecho constitucional, en algunos casos sobre la nueva ley de amparo, pero hasta ahí, ya no quiero más. Hace un tiempo yo escuchaba, bueno, sé de antemano que se ha escuchado y se sabe que la amistad y la cercanía que usted tiene con el licenciado Mario Fabio del Trones, que recuerdo mucho una frase que él decía, que lo cito textualmente, político que respira, aspira. Me dice usted que ya no aspira a nada dentro de la política. Entonces, un político, digamos, que se jubila o lo jubilan, ¿se puede? Mire, de la política uno no se retira, de la política nos retiran. Yo no estoy buscando nada en la actividad política, me invitan, me hablan dirigentes nacionales de partidos, ¿qué quisiera yo para la política en mi estado? Hombre, un sistema de pesos y contrapesos. Durante muchos años luché porque una nueva generación de políticos llegara y tuviese oportunidades. Ya hay muchos que andan por ahí y muchos a los que si yo puedo ayudar, puedo, lo voy a hacer. Porque hay mucha gente, hay trincheras de otros partidos que se están abriendo. En el PRI se dio una lucha intestina muy grotesca, con personajes de la política, dinosáuricos, rapaces, y que llegaron y literalmente tomaron el PRI a patadas, sin ningún recato. Entonces, yo dije, esto ya no es para mí, ya no es para mí los golpes bajos. Yo durante muchísimos años consolidé un patrimonio a lo largo de mi trabajo en el despacho, pagando tributos, declarando, etcétera, pero los golpes bajos siempre están ahí. Preferí retirarme un rato, preferí consolidar mi despacho, consolidar algún negocio empresarial, hotelero, en la ciudad de Guanajuato, que inicié hace muchos años. Uno de los hoteles está a punto de cumplir 10 años de exitosa vida al servicio de los turistas. Entonces, me retiré para eso, me retiré para organizar un poco mi vida personal, para organizar un poco mi despacho, que ha sido afortunadamente muy exitoso. Primero con asociaciones, con abogados celebrérrimos en la Ciudad de México, en el despacho de Palmas 1870, ahora en la colonia Roma, donde estoy en una vieja casa porfiriana, muy pequeña, pero muy bonita, con mucho sabor, en donde estoy con el licenciado Cortés y con el licenciado Fernández, que son dos jóvenes que me acompañan en las lides, de ir a los juzgados y de preparar los cursos y de planear las cosas. Entonces, estoy bien así, estoy contento, no quiero volver a ser gente políticamente expuesta, pero sí quisiera que los jóvenes que me acompañaron, que se hicieron a mi vera, tengan oportunidades y haré lo que tenga que hacer para que ellos tengan oportunidades. Yo creo que yo ya no. A lo mejor agarro la política desde otra trinchera, seguir la edición de libros que me gusta mucho, escribir tres memorias, las memorias de vida, las memorias y las memorias de embajador, que van en este caso. Las tres irreverentes, las tres plagadas de anécdotas, me van a traer la reafirmación de muchas amistades, pero también me van a traer algunas enemistades, pero eso sí les digo, se van a divertir. Ok, las esperaremos entonces. Licenciado, en su trayectoria, en su carrera como diputado, como senador, ¿recuerda usted alguna decisión que haya tomado que le haya generado una gran satisfacción? Mire, yo duré 24 años sin interrumpidos en las cámaras. De esos 24 años, los primeros 12 me la pasé dictaminando. Y los otros 12 me la pasé en la conducción de cámaras, en la mesa directiva, siempre como vicepresidente, hasta que finalmente, gracias a Malio, que me propuso a la Asamblea como presidente, logré ser titular del poder legislativo federal. Que uno habla de tú a tú con el presidente de la república, porque ambos, en jerarquías constitucionales, pues estamos a la par. Hay un momento, hice muchas cosas, muchas cosas, de las que estoy profundamente orgulloso. Como legislador, la nueva ley de amparo, las reformas estructurales, entre otras, la energética, por cierto, de la que estaba yo plena y total y absolutamente convencido, nadie necesitaba convencerme. Fui promotor e iniciante de la ley de energías limpias. Fui un promotor muy activo de las leyes antitabaco, de los gravámenes hacia la comida chatarra y los refrescos. En fin, creo que hubo, bueno, la reforma de telecomunicaciones. Ya no nos damos cuenta, pero usted y yo no podríamos estar usando este aparato sin una reforma de telecomunicación. Usted puede tomar su teléfono y hablar a Chicago como si fuera una llamada local. No nos acordamos, ¿eh? Antes hablar de Guanajuato asilado, del 473 al 472, para saludar a mi amiga, a mi amiga, la señora Ruiz Ledesma, a doña Esther y pedirle unos tacos de tripas, que en su casa hacen maravillosamente, tenía yo que marcar larga distancia. Ahora, cuando fui embajador en Uruguay, me llevé mi teléfono de México, compré un paquete de Latinoamérica y hablaba como si fuera local, de Uruguay a México. Bueno, todas esas cosas me tocó hacerlas, pero hay una de la que estoy profundamente orgulloso. En este país, durante casi 200 años, los mexicanos, el Estado por jacobino, por el pleito con las iglesias, por muchas otras razones, el artículo primero de la Constitución otorgaba garantías individuales. Esto es, el legislador humano y falible se inventó unas garantías individuales y desde la Constitución se las otorgaba a los ciudadanos. Fue mi maestro, don Eugenio Trueba Olivares, quien nos convenció a mí y a todos sus alumnos que el Estado y la Constitución no otorgaba garantías individuales, sino reconocía derechos humanos fundamentales, los que usted y yo tenemos por el simple hecho de ser seres humanos, más allá de la voluntad falible o buena o corrupta de un legislador. Entonces, hubo un momento en que se dieron las circunstancias y logramos el cambio al artículo primero de la Constitución. Borramos lo de que la Constitución otorgaba garantías individuales, en cambio, dijimos, esta Constitución recobre derechos humanos fundamentales. Y ese fue un cambio que durante casi 200 años los mexicanos lo habían logrado. Ese día me subí a la tribuna, le hice un homenaje al viejo Trueba Olivares, que acaba de morir de 100 años, que iba al restaurante Alonso Díaz a desayunar, que rompía la ley porque se ponía a fumar, pero nadie se atrevía a decirle nada. Y ese quizás para mí fue un momento lúdico y fue un momento de esplendor en el Senado de la República. Claro. Ahora, también hay cosas negativas que yo creo que en algún momento, no sé, no sé si se arrepienta o que no volvería a hacerla. ¿Alguna cosa que dice esta decisión que... Sí, hay dos votos. Hay dos votos muy cuestionables para mí, pero que tuve que aportar en su momento. Y de los que no me tendría que repetir, miren, un legislador debe lealdad a su electorado, luego a su partido. Si hay una confronta de intereses entre lo que dice el electorado y lo que dice el partido, yo siempre le hice caso al electorado. Y afortunadamente nunca estuve en un proceso de disciplina partidaria. Al contrario, fui presidente de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, la que imparte justicia para aquellos militantes que se portan bien premiándolos o castigándolos y se portan mal. Y miren que castigue a varios. Así las cosas. Me faltaron algunos, eh, pues ya no me alcanzó el tiempo. Pero miren, es muy sencillo. El voto por el FOMAPROA, por ejemplo. Teníamos el peligro, el riesgo de que millones de mexicanos perdieran sus ahorros, de que tuviesen un carralito. Ya los banqueros habían perdido su patrimonio, porque los banqueros habían perdido sus bancos. Pero los mexicanos iban a perder sus ahorros. En otros países del mundo, el rescate bancario había costado cinco veces más y había sido cinco veces menos efectivo. En México lo hicimos a tiempo, le costó, nos costó a todos los mexicanos mucho dinero. Hubo algunos empresarios que se fueron vivos porque sí, seguramente hicieron algunas pillerías, pero la gran mayoría perdió su patrimonio y los banqueros perdieron sus bancos. Entonces, ese fue un debate muy cuestionado, que de repente, pues como que nos daba vergüenza decir voté el foa proa. Pero a la hora que veo que los mexicanos no perdieron, como en Argentina y como en otros países ahorros, digo, bendito sea Dios. Otro voto para mí muy cuestionado fue el de la reforma fiscal, la última, de la 62ª legislatura, porque fue un paquete fiscal que nos vendió a la izquierda, que tuvimos que votar con la izquierda. El PAN lo votó en contra, fue una reforma fiscal, pues que apretaba mucho fundamentalmente a los empresarios. Pero luego, con las crisis que vinieron después, pues afortunadamente hicimos la reforma fiscal. Ahorita estaríamos en la lona, ahorita estaríamos verdaderamente, pues, pidiendo fondos de emergencia para un rescate de la economía nacional. Y no estamos en eso, porque sí, los mexicanos pagamos muchos impuestos, las personas físicas, ahora que solo soy, que estoy al frente de las finanzas de empresas, pues me doy cuenta que uno trabaja prácticamente para el gobierno. Entonces, sí, mi voto por la última reforma fiscal, sí me arrepiento de él, pero también entiendo que fue un mal necesario. Claro. Licenciado, estamos a punto de entrar a un proceso electoral, 2021. ¿Cómo lo visualiza? Pues que sería muy riesgoso que un solo partido político se llevara todo. que los partidos políticos están hechos para hacer contrapesos, que en eso radica su manera de ser, que no tienen por qué ser estridentes o ser agresivos o tomar vías férreas o tomar espacios públicos o pintarrajear las calles. No, la oposición tiene que ser leal a la constitución y a la ley, pero si tenemos un solo partido, que a merced de su presidente, del presidente de la república, pues entonces la voluntad de un solo hombre es la que prevalece. Y eso no nos conviene durante muchos años. Los mexicanos que vimos como los presidentes del PRI hacían lo que querían. Que le atinaban, que bueno, pero de repente se equivocaban y nos dejaron crisis económicas espantosas. Yo fui un joven, pues fue un joven que siempre creció en la crisis, en las que nos dejó el licenciado Echeverría, a quien conozco muy bien, por cierto. Las que nos dejó López Portillo, luego la astringencia del gasto público que el licenciado de la Madrid tuvo que hacer para conformar un nuevo sistema financiero nacional y que dio frutos hasta, pues hasta hace uno o dos años, porque parece que ya vamos por otro lado. A lo que voy es que yo espero que la sociedad mexicana se organice, que vote en plena libertad y que nos den las cámaras de diputados, hombre, un sistema de pesos y contrapesos en donde el partido, en el gobierno tenga que convencer a los legisladores de la bondad de sus actos de gobierno y no simplemente regalar dinero, porque ya vimos, lo vimos en la Argentina, lo vimos en Brasil, lo vimos en Bolivia, lo hemos visto en Nicaragua, que son sistemas que no nos llevan a ningún lado. Bueno, claro, para el PRI en estas elecciones, ¿cree que se recupere? Está muy complicado porque el PRI trae más o menos un 17% de pertenencias electorales. Yo creo que el PRI, que tiene un ánimo de sobrevivencia muy grande y que hemos visto que se recupera casi de la nada, es como una de Penix, rarísima, yo creo que tiene que ser una política de alianzas inteligentes, en las que se una a partidos en donde estos tienen la posibilidad de mantener o recuperar, esto es en donde han sido segundos o primeros lugares, pero que esos partidos nos acompañen a nosotros, en donde hemos sido unos muy buenos segundos lugares o donde hemos ganado elecciones. Pero, ojo, yo creo que el cuide el asunto está entre los partidos políticos, no vean dentro de su militancia tradicional las opciones de candidaturas, sino voltear hacia la sociedad civil, este, darle una bocanada de aire fresco a nuestras clases políticas, invitar a empresarios buenos, a presidentes de clubes de servicio, de clubes profesionales, a damas que hayan tenido una trayectoria destacada, a periodistas, este, que hayan mostrado que tienen una comunicación muy leal con la sociedad. Y si le damos a la sociedad perfiles nuevos, frescos, honorables, que sean intachables y que tengan un modo honorable de vivir y que hayan demostrado éxito en sus cosas, pues, hombre, creo que vamos a tener una baraja mucho más amplia de, pues, de gobierno. Y en la Cámara de Diputados vamos a ver gente más preparada, con mayor criterio personal, sin que vaya la borregada a votar como su presidente les dice. No, el Congreso es la voz de la pluralidad y es la voz de los contrapesos y es la voz que le tiene que decir al presidente en un procedimiento de ensayo y error lo que tiene que ser, ¿no? Así es. Esperaremos a ver qué es lo que sucede. Creo que todos estamos muy al pendiente de este tema, cómo se van a manejar los diferentes partidos. Y creo que, concuerdo con usted, el tema de ver caras nuevas en los diversos partidos, ¿no? La gente también se cansa de ver a las mismas personas en los diferentes cargos año con año. Entonces, creo que... También por eso me retiré, ¿eh? Porque fui siete veces candidato. También por eso, a ver, yo soy de los primeros que digo necesitamos que vengan jóvenes a darle un refresco a la actividad. Claro, no siempre es un resultado ideal, ¿eh? Hemos tenido gobernadores jóvenes que salieron verdaderas calamidades, pero sí pueden venir jóvenes abogados, jóvenes profesionistas a darle un refresco a esta actividad que de repente huele a potrito. Totalmente, totalmente. Licenciado, vamos a pasar a la tercera parte y final de esta entrevista que me encanta conocer a través de las preguntas que le voy a hacer, porque conocemos un poquito más de su personalidad y los gustos que usted tiene. Entonces, le voy a hacer unas preguntas y usted me dice qué opción elige. Obviamente también viene para que nos comparte algunos gustos. Entonces, yo le quiero preguntar si usted prefiere leer las noticias en redes sociales que ahora está tan actual o en periódico. No, a las cinco de la mañana me levanto todos los días, a las cinco de la mañana leo el Universal, a las cinco con seis minutos baja el Reforma, luego leo el Excelsior, a mi amigo Paco Bacarfia, a mi amiga Marta Anaya, leo CDP Noticias, que ahora es un portal que trae alguna información privilegiada de parte de la 4T. Este, leo el Milenio y leo el País y leo el Financiero. Es una, para mí es una lectura obligada leer a Raimundo Rivapalacio todos los días. Luego me bajo un poco a la localidad, leo el Correo, leo Zona Franca, que me interesa mucho, también con una manera nueva de ver las cosas, este, y ya. Pero, pero está activo en las redes, ¿verdad? En redes sociales. En redes sociales. No, los periódicos. Lo vemos activo, ¿eh? Sí, los periódicos, a ver, están cambiando. Mi entrañable amiga Julia Rodríguez Larreta, que es la directora del país, el principal periódico uruguayo, de quien me hice muy amigo, platicábamos mucho, angustiada me comentaba que el periódico ya no se vendía, y que cada vez el periódico era más flaco, porque no quería gastar tanto en papel. Hombre, le dije, Julia, vete a México, habla con los señores Junco, que te digan cómo le ha hecho el Reforma para vender suscripciones. El periódico Reforma ha sido exitosísimo en vender suscripciones. Bueno, lo hizo, y ahora leo el país uruguayo, que de repente me meto a chismear ahí, a ver quién sale en la revista Galería, o en sociales, de los periódicos uruguayos, o cómo le está yendo a poquito en la calle, a quien conocí muy bien en Montevideo, que ahora es presidente de la República, muy joven y muy fresco, muy bueno, por cierto. Entonces, pues ya veo que si no me suscribo y pago una pequeña cuota, no puedo ingresar. El periódico El País lo está haciendo. El periódico El País le deja un par de párrafos de sus primeras, de sus notas, y luego tienes que pagar un euro por estos meses y luego 10 euros mensuales, pero tienes la satisfacción de ver El País semanal, que es una gran revista. Entonces, leo también revistas semanales, leo El Proceso, los sábados por la tarde estoy suscrito, pago mi numerario. En fin, me gusta mucho. Claro, justamente con esto de la lectura, porque sé que le gusta leer mucho, ¿prefiere los libros digitales o sigue con los libros? No, ahí sí el papel, ahí sí el papel. Ahí sí el papel. ¿Qué prefiere? Me gusta la textura del papel. O sea, Vargas Llosa no es lo mismo, no es lo mismo en la aplicación. No, no, totalmente. Me gusta el papel. Muy bien. ¿Qué prefiere, legislador o ser diplomático? Ser diplomático después de haber sido legislador. De acuerdo. ¿Qué tipo de música escucha? Clásica. Soy mozartiano y redento. Soy mozartiano y redento. Las óperas de Mozart, este, me encantan. Las bodas de Fígaro, ¿no? Cuando empieza a Leoporello a medir la cama, ¿no? Bueno, me encanta. Ok. La marcha de la gloria militar, en fin. ¿Qué tipo de películas le gusta ver? Hay películas que volvería a ver 20 veces en mi vida. Ojos bien cerrados de Kubrick, Naranja mecánica, Hable con ella de Pedro Almodóvar, por ejemplo. Y hay otras mexicanas. Bueno, Amadeus, de mí los forman, sin lugar a dudas, sobre Mozart. Pero hay otras que me gustan mucho y que son mexicanas y en las que, por cierto, conozco a los actores y a los productores. Acabo de ver ayer, por quinta vez, Arráncame la vida, sobre una novela de Ángeles Mastreta y sus obsesiones por el jugo de naranja con Daniel Jiménez Cacho. Me tocó hacer cine, me tocó hacer cine y me tocó hacer las leyes de cine de este país. La primera ley de cine, la hice con Silvia Pinal. Con Silvia Pinal, la primera, después de muchos años, hicimos una ley de cine que hizo resurgir al cine nacional e hicimos el Fidecine, cuya madre fue Silvia Pinal. Luego hice el Foprocine, un ajuste a la ley de cinematografía, cuya madre fue María Rojo. Y la última, el Ficine, el 226, de apoyo al cine nacional, que ha sido tan exitoso, que es un fideicomiso, cuya madre fue Beatriz Paredes. Pero sí, hay películas que puedo ver mil veces. Hay películas de Luis Buñuel, El Gran Calavera, por ejemplo, que lo puedo ver 20 veces, o Ensayo de un Crimen. Me gusta mucho el cine. Y hay directores que son mis favoritos. Justamente, aquí me surgió una pregunta que no tenía, pero que con el gusto que usted tiene por el cine, si no hubiera sido político, ¿se hubiera enfocado en el tema del cine? No. El sueño de niño, mi sueño incumplido, lo que yo quería ser de niño era ser director de orquesta. Y empecé a estudiar. Y tuve a compañeros destacadísimos en la escuela, que ahora son grandes directores de orquesta, como Enrique Dimec, por ejemplo. Que ahora son grandes directores de orquesta. Me gusta mucho la música. Estudié solfeo, estudié armonía. Puedo leer una partichela o una partitura. El requiem de Mozart, me lo sé compás por compás. La coral, aparte del cuarto de la novena de Beethoven, me lo sé, compás por compás. En fin, hay una gran empatía por la dirección de la orquesta. No fui director de orquesta, pero sí fui director, este, concertador de la Cámara de Diputados como presidente. Nada más que ahí los timbales van donde quieren, y el trombón toca la hora que quiere, y es un lío. Totalmente, totalmente. ¿Qué tipo de arte es lo más cerca que estuve de ser director? Me gusta mucho el arte contemporáneo. Desde que tenía 17, 18 años, soy coleccionista de arte. Logré tener una buena colección de arte sacro, pero ahora, sin lugar a dudas, el arte contemporáneo me tiene, me tiene en sus manos. Los oaxaqueños me gustan mucho, me gusta mucho Sergio Hernández. Ya ni hablar de los que ya son inalcanzables, ¿no? Como Rufino Tamayo. Conocí a Chico Toledo. Me gustaba mucho Rodolfo Morales. Tengo alguna cosita de Rodolfo Morales. Fui muy buen amigo de Olga y José Chávez Morado. Fueron nuestros testigos de boda. Fui entrañable amigo de Jesús Gallardo, que prácticamente comía con nosotros todos los domingos. Soy compadre de Capello. Tengo ahí una muy buena relación con Capello. Pero ahora que estuve en Uruguay, logré hacerme en algunas subastas y a precios muy razonables de algún Torres García, de algún Figari. Sin lugar a dudas, el artista uruguayo que más me gusta ahorita es Ignacio Iturria. Nacho Iturria, que va a ser el nuevo Joaquín Torres García. Sin lugar a dudas, va a ser un pintor muy cotizado en las altas esferas del arte contemporáneo. Nos hicimos muy amigos. Se vino conmigo un mes a Guanajuato recientemente. Me hizo un cuadro, me retrató, lo sacó de su mente, pero es muy chistoso. Pero bueno, pues esos son mis preferidos, sin lugar a dudas. ¿Practica algún deporte? Camino. Camino dos horas diario. Voy al gimnasio un poco. Lo hago sin dirección y tengo que hacerlo con dirección, porque si no, uno empieza a convertirse como en un tractorcito y luego nada un poquitito. Sí, sí hago ejercicio todos los días, porque me gusta comer y me gusta beber. Entonces estaría mucho más gordo de lo que estoy. Licenciado, ¿cuál ha sido el mejor consejo que le han dado? En política, la tarugada es la primera, las demás son consecuencias. U otro, la única manera de que las cosas malas no se sepan es no haciéndolas. Totalmente. ¿Y el peor consejo? El peor consejo, pues hombre, no le quiero decir porque no les he hecho caso. Ok, perfecto. Licenciado, yo agradezco muchísimo que me haya permitido conocer un poco más de usted. La verdad es que siempre es importante cuando vemos figuras como usted, conocer más a fondo cómo inicia en esta carrera y en esta trayectoria que tiene. Le agradezco muchísimo. Un abrazo y muchas gracias por esta espléndida charla. Buen provecho. Muchas gracias. Y gracias a ustedes que nos están viendo. Tendremos muchas más entrevistas, personajes que de verdad nos dejan una gran enseñanza. Esperen la próxima entrevista. Hasta luego.